Oye niños sin memoria que transitas por el tiempo sin pena ni gloria Te sugiero que inventes un mundo nuevo No quiero desaparecer sin ser arte de tu historia No quiero volver a perder los momentos de gloria Oye niños sin memoria que repites todo el tiempo esa vieja historia Te suplico que me cuentes algo nuevo Y no olvides al amanecer por ser martir de la noche No quiero volver a perder los momentos de gloria Voy siguiendo, voy siguiéndote Soy tu sombra en la pared La mitad que no se ve Voy siguiendo, voy siguiéndote Soy tu sombra en la pared La mitad que no se ve Así que oye niños sin memoria que transitas por el tiempo sin pena ni gloria Te sugiero que inventes un mundo nuevo No quiero desaparecer sin ser parte de tu historia No quiero volver a perder los momentos de gloria Los momentos de gloria Voy siguiendo, voy siguiéndote Soy tu sombra en la pared La mitad que no se ve Voy siguiendo, voy siguiéndote Voy siguiendo, voy siguiéndote Soy tu sombra en la pared La mitad que no se ve Voy siguiendo, voy siguiéndote Voy siguiéndote Voy siguiéndote Voy siguiéndote Voy siguiéndote Muy bien, está bien, está bien Gracias.